Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Hoy tengo la impresión que quienes están acá es porque quieren estar acá. En las otras ocasiones nos encontrábamos con personas que estaban acá a veces porque querían y a veces porque llegaban a tomar algo o comprar un libro. Y se encontraban con un grupo de personas hablando de cine durante 30, 40 minutos. Todos los que estuvieron acá son para mí sumamente valiosos, pero hoy tenemos como mínimo dos maestros del cine y uno que quizás en el futuro lo sea. Al menos empezó retratando a uno y eso me parece que ya es un muy buen inicio. Bueno, en principio vamos a hablar de una película que yo no sé pronunciarla, para mí es Sombras mejor. Pero ¿cómo se dice? El título original en catalán es Dombras. Es Dombras. No quería decir cualquier cosa, básicamente. que es un extraordinario retrato de unos, casi una hora, un poquito más de una hora, de uno de los más grandes directores de fotografía que tiene este país y más allá de este país, que es quien está allí, que es Tomás Plavel. Así que te damos una bienvenida. Gracias. Y al mismo tiempo que José Luis Guerin esté aquí no es solamente porque haya sido el director de fotografía, uno de los tres en realidad, porque había ayudantes en Tren de Sombras, sino que hay algunos fragmentos en la película de Joan Tisminetsky, hay fragmentos de Tren de Sombras. Entonces la razón aquí es que hay un diálogo indirecto entre las dos películas y esa es la razón por la cual entiendo yo el festival ha programado las dos películas juntas, que es una razón estética más que evidente y ostensible y que no merece ningún tipo de duda, al contrario, más bien de una suerte de celebración. Lo primero que quiero preguntarles al maestro del retrato, sospecho que vos estás ya preparado para darte cuenta que tenemos que hablar con él mucho más que con vos, pero sé que vas a decir algunas cosas también, pero te lo tengo que decir porque para mí es una responsabilidad estar ante un director y de pronto tomarlo a una persona que es parte ya viviente de la historia y ojalá lo siga haciendo por mucho tiempo. Dicho esto, hay algo que Tomás usted dice en un momento de la película, hay un momento que para mí es el momento más conmovedor y lúcido al mismo tiempo de la película, que es cuando usted corrobora de que en La Lata, la película que encuentran, que tiene en ese momento 109 años, un año antes del Titanic, dice usted, añade, corrobora que está, sus palabras es, está viva, es decir, considera usted que el material fílmico es casi un material orgánico, sería un material orgánico de memoria, de vida. Entonces yo primero me gustaría que hable de eso, pero además preguntarle cómo considera usted esto a la luz de que hoy el cine está en un momento presuntamente de sustitución, en el que si hoy nos encontráramos con un disco rígido externo y hubiese allí algo filmado o, como se dice ahora, grabado, yo no sé si un Tomás en 100 años encontrara el disco rígido y dijera, oh, aquí hay un organismo vivo, aquí hay vida, como si fuera un fósil de memoria con imágenes y sonido o imágenes solas en el caso particular de lo que se ve en la película. Entonces quería preguntarle, ¿cómo ve usted siendo un hombre que se encontró con la luz y trató de comprender la luz en una época que la luz se captaba de una cierta manera? Esto es mi primera pregunta. Bueno, en principio la película es un material orgánico, pero es orgánico el soporte. En realidad es un producto químico lo que hay allí dentro. Decimos que es un producto químico vivo porque capta la luz y esta captación de la luz lo transforma y nos permite que sea impresionado por la luz. Claro, la gran diferencia con un soporte digital es que así como en el soporte fotoquímico la degradación es progresiva, poco a poco va envejeciendo, poco a poco o más o menos poco a poco, el material cibernético está vivo o está muerto. Es casi el parangón del 1-0 que la propia base numérica del sistema funciona. Una imagen que le falta un cierto detalle de sincronización, desaparece toda la imagen. O sea, o tienes toda la imagen o no tienes nada. Y muchas veces con los soportes, bueno ahora decimos digitales, pero en su momento eran simplemente soportes electrónicos, la imagen es muy perecedera por este concepto. De repente recuerdo, me parece que es bueno, televisión española no tiene las primeras imágenes grabadas en cinta de dos pulgadas y ya no existen. De repente se dieron cuenta de que ya había perdido el magnetismo, el sincronismo y no se pudo recuperar nada, cero. Cuando en cine, pues la película más estropeada, de repente aún queda, que es lo que hacíamos en Tren de sombras, simular una gran degradación exagerando, claro, para que el espectador lo notara. Y esta es la ventaja del fotoquímico. Va muriendo, digamos, poco a poco. Cuidado, también hay accidentes, se puede incendiar un soporte de nitrato y quema como la pólvora, también puede desaparecer en un segundo. La verdad es que mucho material fotoquímico ha desaparecido en incendios de laboratorios, en incendios de algún cine. Es un material tremendamente explosivo. Las filmotecas lo saben y se guardan en unas condiciones muy, muy severas de aislamiento para que en caso de que se incendie, que puede incluso suceder espontáneamente, no perjudique el resto de materiales. Es todo un mundo. El fotoquímico tiene todo un mundo orgánico, digamos, que es más complicado en el fondo que el digital, en el fondo. Te hago una pregunta a vos, Joan. Vos evidentemente sos muy joven. Y la pregunta que te hago es, ¿qué te llevó a elegir retratar a un hombre que es de otra generación y de otra época del cine? Justamente tomando el problema de esta no natural sustitución de lo analógico a lo digital, porque allí hay una historia que no tiene nada que ver con una lógica necesaria. Se dio así por razones que habrá que investigar muy a fondo en algún momento. Se aludieron razones económicas de abaratamiento de costos y cosas por el estilo. Que en la práctica vemos que no es del todo cierto. Pero más allá de eso, ¿qué te llevó a elegirlo a él como sujeto y objeto del retrato que es tu película? Bueno, el punto de partida, yo creo que es la admiración. Yo tuve la suerte de que me llegaron unas clases de Tomás, unas clases a las que yo no pude acceder y me llegaron unos audios y pude empezar a escuchar sus clases, en las que empecé a ver que los temas que él estudiaba y las clases que daban, no te estaba explicando cómo son las cosas, sino el porqué y el origen de cada una de las cosas que ha estudiado Tomás. Entonces ese fue como la admiración y luego también, por supuesto, Tren de sombras también me marcó en el trabajo que hicieron tanto Benín como Tomás. Y yo creo que fueron varios factores que confluyeron para que me atreviera, porque me daba mucho respeto, por supuesto, plantearle a Tomás hacer un documental. José Luis, ¿y vos qué pensás un poco de la misma pregunta que le hice a él, ya no desde el punto de vista de quién piensa la luz en el cine, sino quién piensa la luz, el montaje, el sonido, etcétera? Sí, es curioso, por ejemplo, es sabido que la obra de Goddard, hecha en soporte videográfico, se está pasando ahora a fotoquímica por la cinemática francesa para preservarla del tiempo, es decir, que están valorando a nivel de preservación aquellos títulos que consideran muy importantes que estén en un soporte donde va a permanecer más tiempo. Ahora, más allá del problema de la preservación, a mí lo que me interesa y me inquieta es como la pérdida de intimidad con lo real que tiene la imagen digital. Es decir, en un fotograma de cine, fotoquímico, es muy fascinante el pensar que es una huella de la luz de aquello que estuvo frente al objetivo de la cámara. Es decir, hay una intimidad con lo real que indudablemente se pierde con la imagen digital, que son unos códigos extrañísimos de números e infinitamente manipulables, ¿no? Es decir, que nuestra manera de pensar el cine es sorprendente que ese soporte haya sido, hasta hace muy poco, pues el mismo de su génesis de los hermanos Lumière, ¿no? Y eso ha generado incluso un léxico cuando hablamos del cine, de la revelación, de revelar, de la profundidad de campo, del plano secuencia. El plano secuencia como una actitud ética era muy importante en el fotoquímico. Ahora, con lo digital, pues siempre hay una distancia, el espectador ha perdido fe en lo que ve. Cambia la relación con la imagen y como cineastas, pues lo tenemos que considerar. Digamos que aun cuando, pues yo ahora trabajo en digital, creo que mi moral y mi mirada, pues está siempre de la educación y de la vivencia mía en el cine, que ha sido con el soporte fotoquímico, ¿no? Se banaliza bastante la imagen digital también. Es decir, la fotoquímica en sí mismo contiene una suerte de estilización. Y a mí me preocupa mucho cómo se banaliza la imagen digital. Hemos de poner un plus de esfuerzo para devolverle la tensión a la imagen, ¿no? El cine antes era un dispositivo muy pesado, que lo aplicabas contra materiales ligeros y actuaba como una lupa, lo estilizaba en sí mismo esa operación. Eso no sucede con la imagen digital, donde nos vemos obligados a ejercer una exigencia adicional, ¿no? Para intentar que no caiga en la banalidad. Hay un momento, Tomás, que usted dice algo que me parece importante para pensar estos temas. Usted desdeña, y me parece perfecto que lo haga además, o yo concuerdo con lo que usted dice, no solo la película, sino el procedimiento simbólico de la película en un momento determinado del film, que usted desdeña la nostalgia, digamos. Me parece que eso es muy importante cuando hablamos de esto. Quisiera escucharlo un poco más sobre esto, ¿no? O sea, no se trata de decir, bueno, Cinema Paradiso es esto o aquello, ni hace falta porque es ostensible que Cinema Paradiso en cierta medida. Pero no es tan ostensible, sobre todo cuando pensamos, como recién estábamos diciendo lo que estábamos diciendo. Muchas veces hay una operación de nostalgia frente al pasado del cine. El problema para mí es cómo la tradición que empieza con el fotoquímico lo podemos hoy revivir, reinventar, estar presente en esa tradición. Pero quisiera escucharlo usted, porque es notable el momento en que usted habla en contra de la nostalgia. Es muy importante. Bueno, también en el documental me parece recordar, es que ya mezclo la realidad con la ficción del documental. A veces creo recordar que digo que Cinema Paradiso, que es una película que todos apreciamos, ha hecho mucho daño en este sentido, ¿no? Porque crea, aparte de contar una realidad y contarla muy edulcoradamente en el fondo, ha creado como un mito de lástima, una cosa que se pierde. O sea, la gente pierde un cine y piensan en Cinema Paradiso, pero en cambio a veces no hacen nada para que este cine se mantenga, que sería lo interesante, ¿no? La nostalgia a veces es como un recurso de ceder, de anestesiar una reacción que podría haber y que no la hay. Hay una cosa que en la película usted transmite que rara vez se transmite con tanta precisión. Usted tiene o prodiga una suerte de veneración por la luz, pero una veneración que está más cerca no de la veneración de un religioso, sino del asombro y el reconocimiento de que se trata de un fenómeno extraordinario, pero absolutamente natural, que es la luz. Usted muchas veces parece un científico más que un clérigo de la luz, por ponerlo así. Y incluso me llamaba la atención que tiene, da la impresión de que tiene conocimiento de día a día, de cuántos momentos de luz hay en el día, ¿no? O sea, hay un momento que dice hoy es el día, que tenemos nueve horas con no sé cuántas. Entonces quería preguntarle un poco la relación que usted establece físicamente con la luz. Bueno, son los matices, ¿no? Yo creo que lo interesante de muchos oficios, no solamente en la dirección de fotografía, es dominar los pequeños matices. Entonces, por ejemplo, normalmente cuando te llega un guión, este guión habla muy esquematizado, al guionista no se le puede pedir más, habla de un efecto día, un efecto noche máximo, un efecto atardecer. Y en cambio, pues, de repente estudiando la luz diurna y la nocturna, te encuentras con 20 efectos diferentes, yo tengo clasificados. Entonces, de una forma también quizá un poco idealista, cuando preparo una... preparaba, vaya, pasado, una película me marcaba estos matices en cada secuencia, un poco el efecto que iba a buscar más o menos preciso, ¿no? A veces son términos incluso técnicos. Bueno, es muy conocida la noche americana, ¿no? Que consiste en transformar la luz del sol y convertirla como si fuera una luna. O sea, una noche puede ser noche real o noche americana. O sea, ya el efecto noche en sí ya puede tener estas dos, estos dos matices. Y luego la luz diurna también. A veces puedes expresar... Una cosa es la luz justo antes de que salga el sol, la luz al alba, albada. Otra es el momento en que sale el sol. Si hay sol, claro, si está nublado, si hay un poco de sol, pues nos marca un efecto muy concreto. Y otro ya es los primeros minutos después de la salida de sol. Hay, bueno, hay una serie de márgenes. Y al atardecer ocurre lo contrario. Hablamos, incluso hay un término muy cinematográfico, que es la hora... En español se dice la hora bruja. En inglés, en catalán, decimos la hora mágica. Que no es una hora, que es mentira. Son 15 o 20 minutos de una luz estupenda, maravillosa en general, para quien la aprecie, de una direccionalidad de luz cálida, dentro del frío de un amanecer, bueno, en este caso de un atardecer, que es muy interesante, ¿no? Néstor Amentros, por ejemplo, era un maestro en utilizar este tipo de luz. En fin, la luz es... Incluso hay términos... Berman hace una clasificación de las luces, pone como casi 30 tipos de luces, ¿no? Lo que pasa es muy... Utiliza adjetivos más literarios que visuales, pero... O poéticos, podríamos decir, pero que también es una visión de la luz, ¿no? También esto liga con que muchas veces nos encontramos los directores de fotografía con directores que nos piden una luz mágica. Claro, esto es la cosa más ambigua del mundo, la más complicada, ¿no? ¿Qué significa mágico? También entra esto dentro del tema del mito. Adjetivos míticos más que adjetivos prácticos, sensoriales, visuales. Hay algo que dice también, que me parece notable en la película, que a veces a mí, en lo personal, como alguien que se dedica a la actividad de la crítica y la programación, muchas veces es como que el cine va por un lado y el mundo de la vida va por el otro. Cuando me parece que el cine secretamente es un sistema particular de modificación de la percepción, o podría serlo. Y muchas veces no entiendo por qué no tiene ningún tipo de efecto en quienes miramos y le damos la vida al cine. Pero algo que me parece genial de la película es cuando usted hace otra diatriba, que es a las formas en las que se iluminan nuestros hogares. Y lleva unas lamparitas para cuando iba a los hoteles y cambiar la condición de la luz de los hoteles, que generalmente es bastante horrenda. Eso me parece un tema muy humorístico en la película, pero me parece central de la película, me parece vital, y que habla de una relación entre cómo pensar la luz en el cine, pero más allá del cine. Entonces, podría hablar un poco de estos descubrimientos de la relación con la luz, y en este caso ya no es la luz natural, sino la luz eléctrica, en función de cómo se piensa en el cine, pero evidentemente usted la... Para usted la luna es una cuestión solamente del cine, es algo más que eso. Y en esa escena se notifica eso. Que es barro, la escena es buenísima, hay que felicitarte. Tiene una valijita con las... Yo me imaginaba... Lo voy a empezar a emplear a eso. Bueno, quizá el acierto de Joan, y a mí me sorprendió también el primero, al ver la película, al ver el documental, es que ha sabido seleccionar unos momentos determinados y ha construido un personaje. En el fondo me ha convertido en un actor con un guión que él tenía en la cabeza y ha ido muy concretamente a una serie de aspectos. No se ha limitado a hacer un montaje de cantidad de imágenes de archivo de películas que he fotografiado. O sea, yo habré fotografiado 90 millones de fotogramas y es un acierto que de estos 90 millones pues solamente ha seleccionado 1.347, ¿no? Os he contado, ¿eh? que lo meto en la proyección. Claro, para mí la luz, la base de la luz es la luz natural. En el fondo, la luz artificial es algo... es como una reproducción y siempre me ha interesado en la vida real. Bueno, más que interesar lo vas descubriendo. O sea, yo lo primero que iluminé fue un Belén y entonces ya este primer Belén que iluminé ya modificé la luz. Ya empecé haciendo un efecto en este caso de su vida y bajada de la luz con un bote lleno de agua con sal y dos electrodos que se separaban para producir este efecto. Y ahora he terminado en Roda Eterro donde vivo iluminando 20 dioramas de los Belén de la agrupación pesebrista. O sea, el mundo empieza a acabar igual. Es cíclico. Pero la luz de estos Belén que son muy realistas también aplico conceptos realistas, ¿no? Detrás de las montañas pongo un efecto de luz que no es habitual en los Belén esto me lo dijeron los propios pesebristas, ¿no? En cambio estás haciendo un efecto en un Belén que reproduce un poco la vida y yo creo la persona que lo ve lo capta. Y en este tema de la luz natural lo que más me ha preocupado es el color. Claro, nosotros así como la gente joven nace en un mundo digital nosotros somos una generación que nació dentro de la imagen fotoquímica pero ya en color. O sea, la construcción del estudio a pesar de que rodee mucho material en el banco y negro la gran preocupación era el color. Y descubrí que la gente lo que más le atrae es un tono cálido. Dice, bueno, ¿por qué la gente se queda casi aplaude delante de una puesta de sol? ¿Por qué la gente se queda en sí misma viendo las llamas de un hogar, ¿no? Y, por supuesto, me he creado un poco la teoría quizá de que es una cosa atávica que la llevamos aquí en el cerebelo de que esta luz nos da garantía de seguridad, garantía de comer en buenas condiciones. O sea, la luz cálida es un concepto agradable. En cambio, la luz fría es un concepto muy activo, muy activo. En los ojos, yo creo, a lo largo de miles y miles de años se ha creado una sensibilidad detectar la luz fría como un elemento de que se ha hecho de día y hay que trabajar. Por eso, en las fábricas a veces se ve la utilización de unos florecentes con dominante azul que no tiene nada que ver, se llaman florecentes de luz día, pero no tiene nada que ver con la luz de día y esto como crea una activación, la gente trabaja con más energía con esta luz azul se está utilizando mucha, pero también tiene su parte negativa, la mayor parte de luces artificiales desde la luz que se llamó de bajo consumo, la luz fluorescente hasta incluso la mayor parte de leds, tiene una dominante verdosa horrible, la luz verde estropea mucho las caras, es una luz muy vampírica, en la película el comecito de Drácula ya hablamos antes, utiliza la luz verde como detector de la presencia del vampiro, y cada vez es deprimente ver un bar con una luz fluorescente verdosa, la gente allí desagnando o en el metro, esto poco a poco ya se irá cuidando más, porque yo creo que el cuerpo pide una luz más neutra que esta luz tenida de verde. En la película hay una pequeña cita, mayoritariamente está en la película Tren de sombras como correlato de algunos de los trabajos de él, pero se ve en un momento el silencio antes de Bach, la caída del piano, que en aquel film de Portabella o Portabella, no sé cómo se dice aquí, no tiene ningún tipo de sonido. Cuando uno ve Tren y sombras, y esto te pregunto a vos, es una película que por un lado tiene un trabajo extraordinario cuando ya el film llega a su tercer acto que es investigar esa casa y reconstruir esa vivienda de una familia rica o aristócrata, donde efectivamente el trabajo de la luz es único. Sin embargo, la película no sería lo que es si no hubiera un trabajo de sonido extraordinario. Entonces, te quería preguntar en tanto elegir a un genio de la luz como Tomás, pero al mismo tiempo entender que había que hacer algo con el sonido y es muy específico lo que se hace con el sonido. Entonces, te quería preguntar cómo pensás vos como director, José Luis, el encuentro entre la luz y el sonido en una película como Tren y Sombras. Tren de Sombras. Siempre lo he pensado de la misma manera, como una confrontación entre una banda de sonido y una banda de imagen. Y señalo esto porque quizá es algo muy generacional. Es decir, en la medida en que las nuevas generaciones trabajan ahora con cámaras que ya reproducen el sonido simultáneamente, muchas veces se acepta eso como una reproducción audiovisual, como un todo, vamos a decir. Yo empecé haciendo películas solo con la imagen y en el montaje, películas en 8 o 16 milímetros, me cuestionaba qué es lo que deseaba oír. Y eso lo he seguido haciendo siempre, aunque trabajé o tenga conmigo el sonido directo, en el montaje me gusta ver las secuencias sin sonido, incluso aunque haya diálogo, y me gusta apuntar en un cuadernito las cosas que desearía oír. Para confrontarlas, aunque sea luego con lo que me da la reproducción sonora grabada y a lo mejor el registro automático del sonido directo es mejor y lo acepto, pero por lo menos cuestionarme, ¿no? Es decir, que la imagen del cine, incluso si yo soy un gran amante del cine mudo y he visto mucho, mucho cine mudo y los recuerdos como espectador quizá más intensos que tengo es con cine mudo, pero pienso la imagen, eso, como una resultante entre la imagen y el sonido. Y al encuadrarlo tengo presente, no encuadro de la misma manera porque sé siempre que van a ver unos sonidos del fuera de campo, del off, que están mediando en eso que se ve, ¿no? Es decir, que es una gestión entre lo que se ve y lo que se oye, ¿no? y pues en cuanto a la luz, creo que muy pocas personas podían haber hecho el trabajo de Tren de Sombras sin Tomás, ¿no? Que quiero decir algo que señalo siempre, que él está a mil leguas de casi todos los directores con los que ha trabajado. que yo siempre le digo a Tomás, pues, y soy un aguafiestas ahí, pero que su solvencia pues no ha sido justa porque no había la industria, los condicionantes para que pudieran desarrollar todo su conocimiento, ¿no? Que es verdad que tiene una vertiente muy científica, es decir, Tren de Sombras, él sabía exactamente a qué hora y en qué minuto las sombras iban a alcanzar esta longitud o esta otra. Es un compromiso con la luz que, como habéis advertido, va más allá del cine y que capta muy bien la película de Joan, ¿no? Porque yo temía antes de ver esta película que fuera algo muy especializado para técnicos y sin embargo ha conseguido a través de Tomás crear un personaje muy bueno obcecado por una búsqueda, por una relación con la luz que trasciende el cine propio, ¿no? Es decir, que no... Yo pensaba eso, que iba a haber una película de entrevistas e insertos de películas y me he encontrado con algo mucho más ambicioso, ¿no? Ha creado un personaje muy bueno a través de Tomás. Te quería preguntar por algo que un poco lo está diciendo aunque queda elíptico, por eso yo lo voy a añadir. Hay una preocupación en el inicio, por eso creo que sí es una película abierta a muchos tipos de público y la prueba está en que una de las primeras secuencias es una secuencia con niños. Es una secuencia fantástica esa porque lo que le sucede a los niños está más allá de lo fotoquímico y lo digital. Entonces te quería preguntar por qué pensaste largar con esta escena, contar un poco de dónde son, quiénes son esos niños y lo otro que es genial que nos pone al espectador entra en situación de niñez o de infancia porque quiero ver lo que los chicos ven, ¿no? Eso es lo inmediato que te sucede. Bueno, yo creo que rodamos muchas cosas con Tomás y muchas sin saber muy bien cuál iba a ser la función de cada una. El proceso fue un poco caótico, ¿no? Y luego en el montaje hicimos muchísimas pruebas sin saber tampoco muy bien hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Pero los niños sí que tienen algo mágico, ¿no? Y había la idea de, bueno, lo que estáis comentando del personaje que no es un personaje sino que para mí que es real, que es el mago de la luz, esa idea creo que no es de personaje sino que es real, ¿no? Y cuando Tomás por propia voluntad va, bueno, este año por el COVID no, pero cada año va a esa escuela con los niños, no es una cosa que hayamos programado sino que es una actividad que hace él, pues pensamos que eso teníamos que estar allí, ¿no? Para ver esas caras, Y las reacciones de ellos claro, fueron fantásticas, ¿no? y claro, para mí era esa idea, ¿no? Era de empezar mostrando que hay alguien detrás de la luz que es un mago, ¿no? De alguna manera. Bueno, nos dicen que tenemos que cortar, pero quisiera solamente preguntarle a Tomás si quiere decir algo más. Si tiene ganas de decir algo más, nada más. Bueno, quería decir primero agradecer a Joan por esta idea porque claro, esto tuvo una génesis muy larga y al principio era muy reacio porque me estaba hablando de una serie didáctica claro, esto me daba mucho miedo y esto he retirado y ya no estoy para estos trotes pero de repente le dije bueno, sí, pero no y no, pero sí y al final este sí, no ambiguo se convirtió en un cortometraje pero de repente la cosa fue a más porque hubo una necesidad que se yo por la coproducción con televisión la televisión catalana etcétera de llegar a un formato de una hora entonces yo ya estaba atrapado ya no podía escaparme pero bueno afortunadamente esto es una de las virtudes del del vídeo pues había mucho material y Juan pudo establecer el montaje final yo creo que puede ser muy interesante para el público con estos fragmentos que casi en el fondo me inventa un personaje o sea yo me siento como un como un actor incluso José Luis me comentaba oye está muy bien aquello aquello el Parkinson bueno yo tengo Parkinson pero bueno temblaba más entonces por los nervios de la película que no ahora hay una sobreactuación crees que sí la mano izquierda está sobreactuada hay una parte de Tomás manipulando al director es decir creando la situación entonces es como hacían Keaton o Chaplin cuando no dirigían sus propias películas que dirigían desde enfrente de la cámara hay una parte de Tomás que ha ido por ese lado él se las sabe todas entonces sabe cuando no ha de salir de cuadro cuando comprendes y eso no lo vio Joan que vamos a hacer no lo podías evitar bueno yo quiero agradecer a todos los presentes yo creo que esto no sé el que menos importancia tiene en esta mesa soy yo pero ustedes tres para mí son parte de la historia del cine de España y no es una historia es una historia viva así que es un honor ser yo testigo desde Argentina de tres hombres que han y dejan la luz viva en el cine de todos los tiempos así que muchas gracias a José Luis a Tomás y a Joan y a nuestra Irene está pensando en el sonido mientras que nosotros hablamos y a todos ustedes y al Bar también muchas gracias gracias